Señoras y señores, si hay alguien que no puede faltar en unas entrevistas como estas y sobre todo cada año que la entrevistamos está guapísima, pero este año ya sabéis lo que ha pasado, es Carmen Luisa Martín, diseñadora desde hace ¿cuántos años, Carmen? Pues nueve años. Nueve años, casi una década ya diseñando la sardina de San Andrés y Sauces. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues muy buenos días, me encuentro muy rara, la verdad es que hay algo en mí que me falta y claro, pues es el día, hoy es el día grande, el día que cumplíamos pues 50 años, pero bueno, no ha podido ser, sentimos muchísimo que no sea, pero sobre todo sentimos por los motivos por los que nos está pasando estas cosas y lo único que deseamos es que esto pase lo más rápido posible y que en un futuro volvamos a poder celebrar nuestras fiestas, nuestras sardinas con muchas ganas, tenemos muchas ganas guardadas para entonces. Por supuesto, y sobre todo que será un estreno impresionante, lo decíamos antes, me decías antes cuando llegaste y viste un vídeo precioso que te emocionó, un vídeo que ha publicado por cierto el canal Facebook del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, que habéis grabado hace tan solo unos días con las calles vacías de noche, que no suele ser habitual en unas fiestas como estas, que por cierto, después de dos años se declara la fiesta de interés turístico regional, ha pasado lo que ha pasado y estás con la espinita clavada completamente. Bueno, Carmen, entonces, también los cargadores, ¿qué es lo que te han dicho al respecto? ¿Se encuentran bien? ¿Están todos bien? ¿Están, imagino, que con el dolor? Bueno, yo tengo que decirte que todas las personas que estamos en torno a la sardina directamente, bien sea cargadores, colaboradores, gente de la charanga, nosotros haciendo todo lo que podemos y más y trasnochando, pues claro, todas esas personas estamos con ese vacío, con ese hueco, con que nos falta algo, todos me lo han transmitido así, esa espinita, no sé, me siento muy extraña a la hora de pensar, bueno, estamos en el mes que estamos y yo no estoy trasnochada, yo no tengo nada que hacer, bueno, trabajar, pero que no tengo nada que hacer en la sardina y la verdad es que estamos todos un poco perdidos. Date cuenta que es una fiesta que aquí se vive, pero con muchísima profundidad, ¿no? Es un, ah, es carnaval y ya está. No, 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 aquí la sardina es que se lleva en el alma. Y lo sé de buena fe, porque he estado aquí, bueno, ya tú sabes, he estado aquí tres años. Claro, claro. He estado aquí tres años viviendo. Ya lo has comprobado, porque lo has vivido desde dentro. Sí, desde lo, no solamente desde fuera, sino que he estado por aquí también, porque os he podido comprobar, estamos en la sala de exposiciones. Aquí normalmente DPS Televisión, cuando viene aquí a la Tierra de la Sardina, pues suele hacer entrevistas, suele hacer entrevistas para los protagonistas, entre ellas a Carmen Luisa, precisamente. Yo te he visto siempre que estás guapísima. Muchas gracias. Sí, sí, estás guapísima. Y hoy especialmente, a pesar de que estamos como estamos, ¿no? Bueno, yo he decidido ponerme un gorrito, un sombrerito, pero me he vestido de luto y he puesto la camisa de En la Sardina Nos Vemos, la oficial. Sí, ahí está. Y claro, pues, por aquello de que, bueno, pues, vamos a ponernos un poco acorde a cómo me siento, así que de luto. De luto, total. Nos falta la sardina porque no puede ser, porque no ha podido ser. Ya, repito, no es ni sabemos lo que está pasando, no pretendemos hacer, porque no se puede hacer. No se puede hacer nada y nos tenemos que concienciar que cuanto mejor llevemos las normas y las recomendaciones, antes saldremos de todo esto. Y te lo digo bien, porque tú sabes que yo tengo mi otra parte que trabaja en el hospital y sabemos lo que nos está llegando, lo que está pasando, pero claro, si hacemos caso, antes salimos. Por supuesto. Y esperemos que todos lo sigan haciendo bien, que lo hemos hecho aquí los palmeros súper bien también. Oye, ¿con qué temática te quedas de los 10 años que has estado, bueno, de casi una década que has estado ahí al frente? ¿Con qué temática te quedas? Bueno, esta pregunta es un poco qué dedo me corta que me duele menos, qué dedo me corto, es que no lo sé. Yo no, mira, no puedo elegir una. ¿Y sabes por qué no puedo elegir una? Porque es un poco mi creación, no mis hijos, pero vamos a ver, es que cada uno ha tenido su importancia en su momento. No, la primera vez que hice la sardina, de lo cual me siento muy orgullosa. Además, ya me dejaban un buen legado porque mi compañero anterior que hacía la sardina, que además es amigo mío, hacía fantástica la sardina, pero cada uno, pues desarrollaba su estilo y las temáticas, etc. Entonces, claro, la primera fue emblemática porque fue la primera, porque me aventuré a poner escamas en todo el cuerpo, en fin. La segunda porque fue la segunda, porque un tema fue maravilloso que fue Venecia, y bueno, hemos ido caminando, avanzando, sardina a sardina, con temas diferentes, y cada año yo también he ido aprendiendo y cogiendo mis rodajes, porque no se trata de decoramos esto y ya está, se trata de que debajo de toda la decoración hay un trabajo técnico brutal, brutal porque, y te lo digo sinceramente, porque no es una carroza que va estática, es que va a recibir tales zarandeos, ya siempre, no me canso de repetirlo, que tiene que estar todo bien compactado, bien amarrado, con materiales fuertes, es que hasta los tornillos, después de que hace todo el recorrido, los tornillos que has metido largo, se han salido un trozo, es muy potente la fuerza con la que las zarandean. Entonces, esa parte técnica es tan importante, que depende de ello que la sardina llegue lo más entera posible hasta el final, hasta su quema. Entonces, cada una ha tenido un proceso, he aprendido un poco de cada una, he incorporado alguna cosa nueva, quizá, fíjate que te voy a decir algo, que quizá la más, la de mayor cambio, fue la del Bosque Encantado. Ah, sí, que estuvimos ahí nosotras. Perdón, en ese momento, nosotros decidí, en ese momento, nosotros teníamos un formato, más o menos lo íbamos acomodando cada año un poco, y un poquito más grande. Pero ese fue el momento en que cambiamos la cabeza, cambiamos lo que es la estructura central, de la que partimos, lo que es el chasis, decidimos suavizar las curvas, ponerle una cabeza más de P, dentro de que a nosotros nos gusta que sea una sardina femenina, un poco humana, un poco. Entonces, hemos formateado y llegó al tamaño que actualmente sigue teniendo. Sí. Pero hubo un cambio de tamaño ahí, importante, porque ahí la sardina creció como dos metros y algo más. Ya era grande, pero ya se convirtió en enorme. Sí. Esa quizá es la más emblemática en ese sentido, en ese sentido, porque fue un gran cambio. Pero yo cada tema, cada tema, me quedo con todo. Sí, sí, de hecho nosotros aquí estuvimos en el Bosque Encantado, que fue nuestro primer reportaje aquí en la sardina de toda la historia de casi diez años que llevamos en DPS. Y lo que es más, bueno, más de diez años. Y lo que es más importante, Carmen Luisa, ¿qué mensaje quieres lanzar para que se animen a venir el año que viene? Ahí tienes la cámara encendida. Muy bien. Bueno, pues simplemente decirles que nosotros vamos a seguir pensando, trabajando y pensando cómo vamos a hacer en la próxima sardina, pero para que todos vengan aquí a este pueblo, a nuestro pueblo, a San Andrés Sauce. Los esperamos con los brazos abiertos y de verdad, de verdad, yo no creo que haya un palmero que se la haya perdido. Pero si alguno, por casualidad, no la ha visto, que no se la pierda. Así que, cuando tengamos un poco las ganas, hagamos las cosas bien hechas para que cuanto antes salgamos a la calle. Muchísimas gracias, Carmen Luisa. Pues nada, que tengas un buen día y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.